Hola, mi nombre es Daniel, mi compañero Santiago, que es el que está filmando, después ya va a salir un poco más tibio. Bueno, ya hicimos la presentación del lorito, que es nuestro micro, de San Antonio de Areco a Dicruján, partido de Tigre, Buenos Aires, Argentina, por si lo está pidiendo otro en el país. Bueno, hicimos esa presentación de cómo llego a casa, después vamos a seguir con unos videos y las fotos del proceso, de las reformas, los arreglos, bastante divertidos. Y bueno, más adelante también vamos a contar un poco quiénes somos, porque si no quedan menos hijos a mi colgado. Y quiero agradecer a todos los que nos ayudaron hasta este momento, en todos los sentidos, y a los que nos ayudaron. Gracias. Bueno, entonces, no se vayan, que ahora, lo prometido, vamos a ver los videos. Imágenes, fotos. Imágenes primeras, de nuestro lorito, que bien, que nos está costando bastante. Yo le pelaba, estábamos recientemente veniendo a pelar el techo, nos agujero de todo, somos también autólogos. Y les decía, ojalá que nos lleguese a pasear a todos lados, porque el sacrificio que estamos haciendo, no, la verdad que está muy bueno, estamos muy, muy felices. Hace frío, pero igual estamos muy, muy felices. Así que, bueno, los esperamos y espero que les gusten las primeras fotos, los primeros videos. Suscríbanse, si quieren comentar algo, darnos aliento estos primeros días. ¿Y cómo se llama? Ponerme gusta. Ponerme gusta, ponerme gusta. En YouTube, que nos ayuda un montón. Gracias. Ponerme gusta, ponerme gusta. 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 Ponerme gusta, ponerme gusta, ponerme gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.